Este es el programa número 1093 de Simplemente Corrientes, que lo estamos presentando desde la entrada del Parque Mitre. Lo hacemos con un saludo muy, muy especial para el locutor comercial de nuestro programa, el señor Martín Cara, que acaba de cumplir años el pasado viernes, 7 de octubre. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales y ya empezamos con la primera nota, que tiene que ver con la participación del Instituto Ramón Carrillo en la recientemente realizada Expo Carreras. Muy felices todos porque ayer en inauguración también nos han convocado para el corte de cinta, cosa que estaba comentando con los compañeros, que muchas veces estamos empezando a cambiar la cara del instituto y del sindicato ante la sociedad y fíjate que ya este es el segundo año que nos presentamos, traemos los alumnos a que participen, a que hagan promoción de la institución y para nosotros es un orgullo que nos convoquen, que nos inviten y bueno, poder participar también, por supuesto. Una carrera muy solicitada en estos últimos tiempos. Sí, es lo que yo le estoy diciendo a los muchachos, ustedes lo que están aprendiendo es algo que ninguna máquina lo va a poder cambiar, que es el poder conversar, hablar y convencer a la otra parte sin necesidad de ninguna tecnología, más que la capacidad propia que pueda tener cada uno. ¿Cómo está estructurada la carrera, Arturo? Y bueno, mirá, nosotros tenemos una carrera de tres años de duración, presencial por supuesto, donde se estudia marketing farmacéutico y agente de propaganda médica. Y por supuesto tenemos cursos que también sobre técnicas de venta, entrevista, y también por ahí estamos pensando, eso sí va a depender mucho de lo que vamos a tener que elegir, porque son muchos los alumnos, poder sacarlo al campo para que puedan empezar a trabajar en algunos consultorios para que vean cómo es el trabajo. Hoy la cara visible de este sindicato es Arturo Romero, pero hay un grupo de trabajo y de docentes que es intenso y que hacen que la gestión sea exitosa. Vos sabés bien, yo siempre digo, yo pongo la cara nomás, pero los que trabajan realmente son un grupo importante, hay más de 18, 20 compañeros que trabajan de comisión directiva y después hay como 30 personas, entre docentes, rectoras, secretarias, todo el mundo hace algo para que esta institución siga creciendo, que es lo más importante. Llegar, se puede llegar, pero seguir avanzando cuesta mucho y nosotros gracias a Dios lo estamos logrando. Gracias.